¿Qué es todo esto? Se concibió como el principal lugar de encuentro de los operarios del centro de control. ¿Se supone que esto era un laboratorio? Ese era su cometido original. Parte de los datos de máquinas que recuperaste de la plataforma de reparación parece estar dañada. Al acceder al terminal de esta sala podrás ver cómo reparar y completar el sabotaje. Voy a mirar. Voy a mirar. Voy a mirar. Parece que necesito datos de piezas de máquina para arreglar el sabotaje dañado. Mi inicialización se ha completado. Puedes seguir explorando el recinto, Aloy. Cuando hayas acabado, vuelve a la sala de control. Tenemos muchos asuntos que tratar. Vale, pues ya es hora de hablar con Gaia. Te lo dejo a ti. Hola, Aloy. Hola. ¿Estás... lista? Sí. El proceso se ha completado. Todo indica que mi matriz heurística se ha iniciado correctamente y es estable. Tendrás muchas preguntas. Sí. Y las dos primeras se las traen. Quizá puedas ayudarme a entender algo. Hace tiempo... Hace tiempo tuve un encontronazo con unos... desconocidos que intentaron matarme. Los servía en máquinas y los acompañaba... Ahm... Un clon... De Elizabeth Sobeck. Sí. Quedó registrado en tu foco. ¿Tú sabes quiénes son? La respuesta a tu pregunta está relacionada con la señal de extinción que despertó a Hades y provocó la autodestrucción de mi predecesora. ¿La señal de extinción? Oye, eso suena a siniestro. La señal no procedía de la Tierra, Aloy. Los cálculos son complicados. Pero parece que se originó a una distancia de 81 billones de kilómetros. Una distancia tan enorme que la luz tarda en recorrerla 8,611 años. Vamos a ver... ¿Qué puede haber tan lejos? ¿Y por qué nos quieren muertos? El sistema estelar de Sirio. Sirio. Eso es donde Far Zenit, su nave... La Odyssey. Sí, era donde iba. Pero explotó. A menos. No lo... ¿Por qué iban a fingir que fracasaron? No querían que nadie lo supiera. Querían que los humanos futuros creyeran... Que no estaban ahí. Espera. Los desconocidos que intentaron matarme en el laboratorio de Hades. Esos del clon. ¿Estás insinuando que son... Los descendientes de... ¿Far Zenit? Sí. Esa es mi conclusión. No podremos reparar la biosfera si no te completamos. Inicié una búsqueda de tus subfunciones en el laboratorio de Hades. Pero solo encontré a Minerva. Por suerte, las capacidades sensoriales de esta instalación son mucho más avanzadas. Yo buscaré a las demás. Transmitiendo consulta. Recibiendo. De Apolo, Artemis e Iltía no hay señales. Han desaparecido. ¿Y las demás? Éter, Deméter y Poseidón han aparecido. Están próximas. Recuperables. ¿Y Hephaestus? También ha aparecido, pero no es como las demás. Seguro que sí. Tras la señal de extinción, Hephaestus ha evolucionado. Es más, no está confinado en una sola ubicación. Frecuenta la red global que conecta todos los calderos a lo largo del planeta. Por lo que resulta casi imposible someterlo. No me lo digas. Resulta vital. Correcto. Sus capacidades son esenciales. Sin él, solo retrasaremos la extinción de la vida en la Tierra. Hephaestus es nuestra única solución permanente. ¿Empezamos por él? Por desgracia, no podemos. El único modo de conseguir a Hephaestus pasa por mejorar mis propias capacidades de manera significativa. Primero las otras funciones subordinadas y luego Hephaestus. Eso es. A ver, Éter, Deméter y Poseidón. ¿Cómo los capturo? Para recuperar una función subordinada, tendrás que acudir a su posición y hallar el procesador físico al que escapó. Después repite el mismo proceso que con Minerva. Usa el control maestro para revertir el código de la función subordinada a su estado original. ¿Y luego cómo hago para traerla? La función subordinada debe cargarse en un dispositivo de almacenamiento y devolverla a esta instalación. ¿El cartucho dónde estaba tu núcleo raíz? Sí. Su capacidad es limitada, así que solo podrás cargar una función subordinada a la vez. Pero por lo demás, será suficiente. Debería marcharme para empezar a buscar las funciones subordinadas. Sí. Cuando las tengamos, podremos centrarnos en la readquisición de Hephaestus. Cuando lo logremos, tendré control absoluto sobre el sistema de Syrodon. Y podré producir las suficientes máquinas para acabar con la amenaza de Far Zenith. Un ejército de máquinas. Parece un buen plan. En cuanto a las tres subfunciones recuperables, ¿qué puedes contarme sobre su paradero? Cuando mi predecesora se autodestruyó, las funciones subordinadas buscaron procesadores físicos donde alojarse. Así que para cada una de ellas tendrás que buscar un ordenador potente. Ether es la más cercana y quizá la más fácil de recuperar. Aunque parece estar en mitad del territorio, Tenak. Mi conocimiento de esa tribu se limita a los datos que leí en tu foco. Pero parece que tienen una gran propensión a la violencia. Un buen modo de decirlo. ¿Y qué hay de Poseidón y Demeter? Poseidón se ha refugiado en el desierto al sur de aquí. Mis datos de sus tratos geográficos indican que allí había un gran asentamiento del mundo antiguo llamado Las Vegas. Unas ruinas en pleno desierto, ¿eh? Extraño lugar para una ia dedicada al agua. ¿Por dónde empezarás? Creo que iré a por Ether. Entonces asignaré a Ether como el objetivo de tu foco. Podría utilizarla para aplacar las tormentas más fuertes de la región. Aunque necesitaré a Efesto y el control sobre las máquinas que ofrece para estabilizar la biosfera. Si cambias de idea, puedes actualizar tu objetivo en la interfaz de tu foco en cualquier momento. También transmitiré un resumen de los datos disponibles sobre las funciones subordinadas como referencia. ¿Hay algo más que pueda hacer por ti? Sé que tienes una tarea ingente por delante. Sí, ¿verdad? ¿Ocurre algo? No lo sé, solo que... Elizabeth dejó el listón muy alto. Tenía un sueño para ti, para la vida en la Tierra, pero... Muchas cosas han salido mal y ahora arreglarlo depende de mí. ¿Crees que podré hacerlo todo? ¿Reparar el sistema? ¿Derrotar a Farzenith? ¿Estar a su altura? Por supuesto. En su último mensaje, mi predecesora declaró su fe inquebrantable en tu éxito. Contigo, cualquier cosa es posible. Triunfaste purgando a Hades y reiniciando mi sistema. Seguro que triunfarás en esto. Gracias, Gaia. Bueno, debería marcharme. He abierto las salidas de la instalación. Una conduce al oeste. Otra conduce montaña abajo hasta Cantoyano, en caso de que desees volver al este. ¿Var? Oh, voy a tener que acostumbrarme a eso. ¿Eres tú, Aloe? Sí. Gaia ha abierto las salidas. Quiero veros a Zoya ti en la puerta oeste. Vamos para allá. Vale. Tengo que devolverle Éter a Gaia. Ver esto un poco más. ¿Seguro? Sí. Creo que es mejor por aquí. Tú primero, Aloe. Tengo que dirigirme al oeste. Debo conseguir más componentes de Gaia para reforzarla. Mientras vosotros quedaos aquí, Gaia os ayudará a poneros al día. No estoy intentando excluiros. Será un entrenamiento. Algo así. En realidad, vuelvo al este, a Porerend, para traerlo. Escucha. Los aliados, los amigos, pueden ayudar. Ahora tenemos dónde quedarnos. Y como dijiste, tenemos a Gaia. Nos enseñará. Todo irá bien. Bien. Llévate estos. Uno para usarlo y otro de repuesto. ¿Vas a ir con él? No. Después de lo que pasó en la cueva, me quedaré un tiempo aquí. Aún me queda mucho por aprender. Para cuando vuelvas por aquí, quizá tenga un par de cosas que enseñarte. Estoy deseándolo. ¿Cuándo regresarás? No estoy segura. Pero con suerte, volveré con uno de los componentes perdidos de Gaia. Ten cuidado ahí fuera. Incluso en Canto Llano hemos oído lo mucho que los Tenak están sufriendo por las tormentas. Las máquinas y ahora regala. No os preocupéis por mí. Estaré bien. Buena caza, Aloy. Las tierras de los clanes Tenak. En alguna parte nos esperan tres subfunciones de Gaia. Y a saber qué más. El mundo siempre parece más silencioso cuando nieva. ¿Qué pasa? No, 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 no. La plaga también ha asolado esta tierra. Pero seremos capaces de sanarla cuando Gaia sea lo bastante fuerte como para capturar a Efesto. Un asentamiento Tenak. Tendré que andarme con ojo. ¡No! 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 ¿Qué pasa? 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 Está en la sala del trono, al final de la arboleda. Pasa. Puedes consultar los registros de los diez. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué? El jefe? Está bajo el trono. ¿Qué pasa? 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Por favor, Forastera! ¡Ayúdame a matarla! ¡Por favor, Forastera! ¡Ayúdame a matarla! ¡Ahora llevamos las de ganar! ¡Maldita máquina! ¡Fuera de mi camino! ¡Tenemos que hablar! ¡Rápido! ¡Ayuda a mi amiga! Espera, cálmate y explícate. Litai y yo íbamos al sur desde Bocasalado y las máquinas atacaron. Me adelanté para pedir refuerzos a la arboleda, pero me topé con esa otra máquina. Gracias a los diez que has venido. ¿Y tu amiga sigue luchando contra las máquinas? ¡Es lo que trato de decirte! A ver si la puedo ayudar. Tú vea por esos refuerzos. ¡Claro! Te debo una. Te debo una. Débo una. Gracias. ¡Welvin! ¡No se ha hecho listos! ¡Unplettate! ¡No se ha hechooff attorneys! ¡No se ha hecho a horario! ¡No se ha hecho a horario! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Gracias! 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 ¡Va por ella! ¡No puedo disparar tu munición! ¡Va por el objetivo! ¡Ah! 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 ¡Suscríbete! ¡No era todo lo que tenía! ¡Me encanta! ¡Espero a la forastera! ¡A un colto es muerto! ¡Lucha con honor! ¡Sigue! ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 ¡Marcía! No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no No tengo balas Están muertos ¿Cuándo es el próximo? Bueno, en cuanto a ese cañón ¿Cuándo es el próximo? No me apetece acarrear esta cosa hasta el baluarte Deja Estoy mutilado Pero aún soy fuerte Después de ti Antes has luchado bien Pensé que no lo contábamos Pero... Al matar a los rebeldes y su máquina Fue un placer pagarles por una vez con la misma moneda ¿De verdad crees Que esta cosa servirá? Lo sabremos pronto La nieve cruja bajo mis botas Ya no, no lo sabré ¿Qué pasa si te quedes? ¿Qué pasa si te quedes? ¿Qué pasa si te quedes? ¿Qué pasa? Aquí está. Pero no necesitas un cañón. Necesitas un milagro. Vamos allá. Bueno, voy a reventar unas rocas para exponer la célula de energía. ¡Funciona! ¡Qué exopla! Esto no va a funcionar. Vaya, es impresionante. Dos niños jugando a los asedios. Espero que no hayan ofendido al baluarte. Vamos, dejad de hacer el ridículo. Y dejad en paz a la montaña. Es tu última oportunidad, Decote. Aún puedes obedecer a Ekarro. Es tu última oportunidad, te lo advierto. Ahora vete de aquí, salvaje, y llévate al tuyido contigo. No, 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 no. ¿Qué habéis hecho? Ya no podrás esconderte tras la muralla. Tendrás que unirte a Ekarro. ¡Jamás! ¡Jamás! ¡La reconstruiremos! ¡De inmediato! ¡No estás a salvo! Si el baluarte no pudo protegerte de un solo cañón. ¡Mucho menos de un ejército de máquinas! La única opción segura es formar con tu jefe una alianza contrarregala. Tú dijiste que los aspirantes no acudirían mientras el clan estuviera a salvo. En el baluarte. Pues ya puedes enviarlos. A menos que no tengas palabra. Envíalos. No te he oído. Envía a los aspirantes. Estoy deseando ver los colores del Clan del Cielo en la arena. Bien hecho, Mariscal. ¿Qué será de este lugar? Tendrán que vivir sin muralla. Pero es mejor que vivir alejados de la tribu. Como peones en las locuras de Tecote. Si quieres saber cómo están, habla con Yerra. La capellana del clan. Si alguien necesita ayuda, ella lo sabrá. Sí. Ya veremos. Entonces me marcho. Debo informar a Ekarro. Te veo en el Cool Road. Bien. Allí también necesitaremos un milagro. Debería subir ahí. A ver si todos están bien. Y buscar a esa capellana, a Yerra. Y sería bueno reabastecerme antes de volver fuera. Yerra. Esto está preocupado, creando matocazadores. ¡Erar! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Campeona. ¡Ven con el jefe! ¡Vamos! ¡Vamos! No me queda munición. No me queda munición. No me queda munición. No me queda munición. ¡Todo lo que tengo! Y todos los fieles a Icaro se bañarán en su propia sangre. No me queda munición. No me queda munición. No me queda munición. Cuando nos conocimos, me hablaste de tu misión, de la cual dependía todo. Entonces no sabía si creerte o no. Pero ahora sí, Dino. Déjame. Y vuelve a tu tarea. ¿Qué vas a hacer? Sanar heridas. Lo que necesitas está ahí. Cógelo. Tus hazañas de hoy serán recordadas como las de los diez. Aquí es. Eter está abajo. ¿Qué es este sitio? Recúpérate. 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 Ahí. Esa consola. Venga, Eter. Nos vamos a casa. Elizabeth Shope. Alpha Prime. Control maestro activado. Restaurando código original de la función subordinada, Eter. Ya está. Ahora devolvérselo a Gaia. Las piscinas del árbol irán cambiando. El mensaje de la función podrá ser movido. La función subordinada, Eter. La función subordinada, Eter. La función subordinada, Eter. ¿Qué pasa? No te apagas. 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 Eloy, ven. Hablemos. Las visiones de la arboleda han cambiado. Y esta... acaba de aparecer. ¿Esto es obra tuya? Las visiones han cambiado. Es la que inspiró al jefe E. Carro. ¿Más testimonios de los antiguos? Escuchad las palabras que unieron a un pueblo. Tras las desgracias de la guerra, Anfarada y la principal arquitecta de la reconciliación, habló a una nación necesitada de esperanza. Si miramos al futuro, con la lente del pasado reciente, nuestros temores afloran. Guerras cruentas contra máquinas, escasez de alimentos y agua, tormentas que nos expulsan de nuestros hogares. Pero el coraje es enfrentarnos a esos miedos con convicción y no con finismo. Liderando el camino de la paz, con estos valerosos hombres y mujeres, los mariscales del nuevo suroeste, mi convicción se ha fortalecido. Cuando estamos unidos, podemos superar cualquier amenaza. Uníos, a mí y a nosotros, en esa convicción, mientras luchamos por una nación y un mundo sin miseria ni guerras. Uníos, a mí y a nosotros, en esa convicción, me incorporo al servicio, comandante. Yo voy contigo. Pero Hecarro te necesita. Gracias a ti tiene a más mariscales. Y un grito de guerra que los clanes no ignorarán. Así que te acompañaré en tu misión. Tuyo es lo poco que me quede de vida. Esta es mi decisión. ¿Cómo voy a negarme? Zo, alguien quiere unirse a nosotros. Reúnete con él en la estribación y el resto del camino haz de guía. Bien hecho, Aloy. Ve a las montañas que hay al oeste de Canto Llano. Encontrarás a alguien en la subida. Ya os alcanzaré. ¿Alguien dices? Estoy intrigado. Necesito devolverle, Éther, a Gaia. Parece que su captura afectó también a los demás hologramas. Debo investigarlo. El otro día lo ordené en los terrenos de caza. Alon, en el nombre de los días. Hablemos, por favor. Por favor. Una insignia completa o nada. En lo que tardaría en conseguir una insignia completa en una prueba, podría ganar tres metros de insignia. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Suscríbete! 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 que esté siendo transmitida por algo o por alguien. ¿Tú no crees que sea Illy, tía? No estoy segura. ¿Qué es SOS? Un código del mundo antiguo para emergencias. Es una súplica de ayuda. Muy bien. Iré a esas coordenadas a investigar la transmisión. ¿Tú sola? ¡Ja! ¡Ni hablar! He incluido a Eren y Barl en esta conferencia mediante sus focos. Coincido con ellos en que no deberías investigar sola. ¿Y si es una trampa? Sí que puede ser una trampa. Pero si de verdad es Illy, tía estará en apuros y me toca recuperarla. Tranquilos. Tendré cuidado y... Vamos contigo. Vale. Coged vuestras cosas. Si vas a mejorar tu equipo, te esperamos en la salida oeste. Sí. Sí. ¿Qué pasa? Bueno es saberlo. La investigaré. A ver que me aclare. El orbe furibundo que vapuleamos en la... Ahí está. ¿Lista para marchar? ¿Lista para marchar? La señal de auxilio tenía que venir de una montaña escarpada. ¿Lista para marchar? ¿Qué es eso? ¿Pero qué es? ¡Esto es el colmo! Varl, mira si hay algo por allí. Voy. Vamos al campo de batalla. Empecemos por la zenith. Se ve que hay más zenith aparte de los que conocemos. Y has luchado con uno de ellos. Y casi no lo cuento. No sé qué hicieron los rebeldes, pero se cargaron su escudo. ¿Qué hacía ella aquí? Puedo acceder a su último archivo. Pero usaré el foco para escanear también el campo de batalla. ¿Y qué hay del juguetito que manejaba la zenith? Parecía que podía manipularlo a su antojo. Hola, Verbena. Pero ha desaparecido. ¿Tienes algo para mí? He mirado por todas partes, pero ni rastro del activo. ¿Podemos dejar ya este sinsentido? Para empezar, no te olvides de quién lo dejó escapar. Tenía la orden de ayudar en el rescate del activo. Me gustaría ver resultados para esta noche. ¿Crees que podrás tenerlos? A saber qué será eso. Espera. Creo que detecto algo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Uf! ¡Ratecrito aquí! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Hace crío aquí. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Un Oseram con un foco. Parece que estaba enviando información sobre el arma a otra parte. Gracias por ver el video. Muy bien. Ya me hago una idea de lo que ha pasado. Será mejor que vuelva con Eren. A ver, la que ve lo invisible. Bien, ¿qué has descubierto? Este ataque lo planearon con cuidado. Encontré un campamento arriba. Los rebeldes llevaban en este lugar al menos unos días. Esperaban a que apareciera la Zenith para poder probar esa arma. Los Zenith tienen un escudo personal que los hace invulnerables, pero esa arma lo penetró. El Oseram que la manejaba transmitía a otra parte. Debía de ser un prototipo. Debía de ser un prototipo. Según tú, había por aquí, ¿y la tía? ¿Quién sabe? Venga, hablemos con Val. Es una buena bajada. ¿Algo excavó un túnel en la montaña? Es reciente. Fuera lo que fuera, tenía potencia. La Zenith a la que mataron los rebeldes buscaba algo llamado... El activo. No sabemos qué es, pero creo que está ahí abajo. Pues nada, Gar se ha dicho. Erend, quédate aquí y vigila. Existen más Zenith como ella. No quiero sorpresas si aparecen los demás. Contacta con el foco si ves algo. Vale. En caso de problemas os llamaré. Vamos. Aquí abajo hay unas ruinas del mundo antiguo. Dijiste que los Zenith tenían su copia de seguridad de Gaia. Sí, del laboratorio. Pues irían tras Ilitía. Encontraron su escondite y por eso envió la señal de auxilio. Puede. Parece un centro de datos. Quizá pueda acceder a los sistemas de la instalación desde esa consola. Nunca había visto un transmisor como este. Parece que se autodestruyó. Era un laboratorio de Far Zenith. Parece que transmitieron muchos datos desde aquí recientemente. Desde ese dispositivo. ¿Y Ilitía ya no está? No, si es que algunas veces estuvo aquí. Así que, a explorar otras ruinas de Far Zenith. Pero entonces, por lo menos aquí no hay enormes máquinas asesinas. O nada que puedas reventar. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Es inmenso. Echemos un vistazo a esa sala. ¿Qué pasa? 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 ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?